He sido pruebas pilotos en 20 escuelas, creo, de cómo vamos a empezar a dar robótica en nuestras escuelas. Algo que en todos los países desarrollados del mundo se viene haciendo hace muchísimos años, porque es un tema que despierta vocaciones, que hace, que enseña los movimientos, la física, los chicos pueden jugar y aprender a su vez. Así que, bueno, yo estoy fascinado de ver las cajas, cómo han armado distintos tipos de robots. Realmente algo hermosísimo es. Yo creo que va a ser un éxito muy grande. Por supuesto, he visto nuestros chicos ingenieros o casi ingenieros ya, todos de La Rioja, de Pagancillo, de Milagro, había alguno. Realmente un orgullo, me imagino, para los padres, para ellos. Pero sepan ellos, todos ellos, que son un orgullo para toda La Rioja, ¿no? Así que esto ayuda también a aminorar esa brecha digital enorme que tenemos. Y, por supuesto, va a despertar vocaciones. Va a despertar vocaciones. Va a inducir a que los chicos busquen carreras duras, que son las que el país necesita. Que realmente hay falta de ingenieros en todo el país. Y son los que, de alguna manera, desarrollan. Toda la educación es buena. Tanto la social, la humanística, como las carreras duras. Pero no puede ser que exista un porcentaje tan alto dedicado a las carreras sociales o humanistas. Acá tenemos un 97%, más o menos, que es de gente que se dedica a la licenciatura o a ciencias sociales. Nada más. ¿Gobernador, cuánto tiempo va a durar esta experiencia piloto para que se pueda aplicar en todo el territorio de la provincia? Bueno, yo creo que estos dos, tres meses, y vamos a encargar, porque estos son kits que compramos de China. Es bueno decir también que esto es un regalo que hace a las escuelas, las APEN de Internet. Que con sus ganancias le ha comprado estos kits. Así que ahora el gobierno le va a comprar para todas las escuelas. Creemos que la experiencia va a andar bien, que lo vamos a poder manejar. A partir de esta experiencia piloto se va a aplicar masivamente en primaria y en secundaria. ¡Gracias!